Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de la obra de Ignacio Zuloaga en la notafilia española. Y esto lo hago porque el día 28 de mayo de 2024 Ibercoin ofrece una subasta donde hay 862 lotes de billetes españoles. Tenéis de todo en esta subasta, desde clásicos, alegorías, parejas, billetes raros en alta calidad, otros muchísimo más comunes, series raras, tenéis de todo. Y entre ellos están los cuatro billetes que vamos a hablar en este podcast, que son billetes donde aparece, como digo, la obra de Ignacio Zuloaga. Bueno, Ignacio Zuloaga, para quien no le conozca, porque me imagino que todos los españoles le conoceréis, pero claro, a lo mejor desde Hispanoamérica no es tan conocido. Bueno, pues Ignacio Zuloaga fue un pintor que nació en Eibar en 1870. Eibar es un pueblo que está en Guipúzcoa. Bueno, está considerado uno de los grandes pintores de España a finales del XIX y principios del XX. Y también uno de los grandes pintores, o el más grande pintor probablemente, del costumbrismo español. Hay que entender que, bueno, pues esta obra de Zuloaga se enmarca dentro de lo que se vino a llamar la generación del 98, aunque él, digamos de manera oficial, no perteneció a esta generación. Pero bueno, sí que está influenciada por ello, por esta idea, ¿no?, de esta revisión de España. Una vez que se habían perdido, pues, Cuba, Filipinas, bueno, pues aquí España entró en un momento de reflexión muy profunda, donde, entre comillas, había que redefinir la esencia española, había que pensar ese nacionalismo español, había que entender estos valores. Se hizo una reflexión muy fuerte, además, con unos artistas, pues, grandísimos, ¿no? Ya no solamente los escritores, que son los más conocidos, sino también pintores como Zuloaga, también músicos como Falla. Y, bueno, pues, fijaros la magnitud, ¿no?, de esta gente. A mí, personalmente, es un movimiento artístico, este costumbrismo que me gusta mucho, ¿vale?, a nivel personal. En cualquier caso, Zuloaga, yo creo que es un gran maestro de la pintura y, como tal, está reconocido, pues, tanto en España como en Francia, porque vivió en Francia bastante tiempo, como internacionalmente. Y, como digo, pues, yo invito a todos a echar un vistazo a las obras de Zuloaga cuando tengáis ocasión, porque, bueno, me parece de un nivel altísimo. Uno de los aspectos más polémicos de la obra de Zuloaga fue su apoyo a Franco, su apoyo al régimen franquista, una vez que ya se había desarrollado los primeros años de la guerra. Zuloaga la guerra le pilló en París y él, desde París, en principio se mantuvo neutral. No se había metido nunca en política, entonces, pues, tampoco se metió en esta. Pero luego, según fue desarrollándose la guerra, pues, él, bueno, pues, parece que se convenció de las bondades del régimen franquista y, a partir del año 1938, pues, él hizo un apoyo directo y decidido a Franco, pues, tanto a nivel de declaraciones, como hizo exposiciones, incluso, pues, llegó a retratar al propio Franco, a Serrano Suñez, a Millán Astray, bueno, pues, son cuadros muy conocidos, estos, estos que acabo de citar, estos retratos. Esto es un tema que, bueno, pues, los biógrafos siguen debatiendo y demás. Bueno, no nos vamos a meter ahí. La cuestión es que, claro, Zuloaga luego falleció en el año 45. Claro, quizás si hubiese vivido algo más, pues, hubiese desdicho, viendo que España se había quedado aislada del resto del mundo, ¿no? Una vez que ya habían caído las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. O no, o quizá nos hubiese desdicho. Pues, eso no lo sabemos porque él falleció en el año 45. También hay que decir que, a ver, Zuloaga era un hombre de su época. Cuando le pilló la guerra civil, pues, él ya era una persona con unos tintes que, en su momento, se entendían como conservadores. Y también tenemos aquí a otros intelectuales, pues, por ejemplo, el mismo Falla, ¿no? O otros hombres de la generación del 98, que, bueno, apoyaron de manera directa o indirecta el régimen de Franco. Lo que quiero decir es que es un hombre enmarcado dentro de una generación y dentro de un momento histórico, pues, que no es el actual, obviamente. O sea, que no se le puede juzgar con ojos actuales. Claro, el régimen de Franco estaba ávido de intelectuales. Porque, claro, una vez que se había quedado aislado del mundo, pues, no había mucha gente que le apoyase de manera directa, ¿no? E incluso durante la guerra civil, pues, tampoco fueron muchos los intelectuales, ni dentro de España, ni fuera de España, que vieron con buenos ojos el golpe de Estado. Entonces, claro, pues, hacía falta sacar pecho de los pocos intelectuales de primer nivel, de los pocos artistas de gran nivel, que apoyaban al régimen de Franco, ¿no? O que, en su momento, lo apoyaron. Y por eso, pues, sacaron, en época franquista, la obra de Zuluaga en varios billetes. Esto, trasladado al mundo actual, lo tenemos tal cual. Tal cual. O sea, no es que haya muchos intelectuales que apoyen los regímenes o los gobiernos actuales, pero cuando aparece gente que son razonablemente conocidas y apoyan a los regímenes actuales, los políticos de turno, pues, sacan pecho de ello. Lo que no dicen es que muchas veces estos intelectuales reciben subvenciones muy fuertes, de manera directa o indirecta. Zuluaga no. A menos que no se sepa, él no recibió dinero del régimen franquista, o al menos no por lo que he podido leer. Bueno, independientemente de esto, vamos a echar un vistazo a los cuatro billetes en los que aparece la obra de Zuluaga, y ya os aviso que si os gustan estos billetes, o si os gusta Zuluaga, pues, que sepáis que los cuatro son muy, muy comunes. Si no es que os vayáis a por alguna serie rara, que también las hay, series raras, pues, los cuatro billetes los podéis comprar por muy poco dinero en calidad sin circular. Así que, bueno, siempre, muchos que dicen, oye, siempre hablas de piezas caras. Bueno, pues mira, en este caso no. En este caso hablo de billetes bien baratos. Bueno, el primero de ellos es las cinco pesetas de 1948, donde aparece un retrato de Juan Sebastián el Cano. Bueno, obviamente todo el mundo conoce a Juan Sebastián el Cano. Fue el marino que, bueno, pues, completó la vuelta al mundo. Uno de los grandes marinos de Guipúzcoa. Probablemente el marino guipúzcoano más importante. Y eso es muchísimo decir. Porque Guipúzcoa es, bueno, no sé si el lugar del mundo que más y mejores marineros ha dado, pero si no es el lugar del mundo, será cercano a él. O sea, es una provincia impresionante los marineros que ha dado Guipúzcoa. Bueno, pues uno de ellos era Juan Sebastián el Cano. Y cuando se hicieron el 400 aniversario de esta vuelta al mundo, o sea, en 1921, pues la diputación de Guipúzcoa pensó en hacer, pues, un par de retratos de Juan Sebastián el Cano. Y uno de estos retratos se lo encargó a el bueno de Ignacio Zuloaga, que para entonces ya era un pintor muy consagrado y que estaba viviendo en Zumaya. Él, a pesar de ser de Ibar, vivió buena parte de su vida en Zumaya. Zumaya, para quien no lo conozca, es otro pueblo guipúzcoano que está muy, muy cerca de Guetaria. Guetaria es donde nació Juan Sebastián el Cano. Muy cerca, digo, que se puede ir andando de un pueblo a otro. Y, por cierto, es una costa bellísima. Yo he ido mucho por ahí. Es preciosa esa zona, ¿eh? Quien no lo conozca, que vaya si puede. Bueno, el caso es que en 1921 Zuloaga tenía este encargo de retratar a el Cano. Y aquí hay un problema. El problema es que no hay ni un solo grabado de época de Juan Sebastián el Cano. Realmente no sabemos cómo es Juan Sebastián el Cano. Entonces, bueno, pues, él lo que hizo fue inspeccionar otros retratos, otros grabados que se hicieron, otras imaginaciones de otros pintores, digamos, pero no le convencía a ninguno. Porque él se, bueno, pues, él se imaginaba a Juan Sebastián el Cano como, bueno, pues, como un vasco, como un habitante de Getaria aguerrido, un marinero arrogante, esbelto. Y decía, bueno, pero es que esto no es lo que están representando los otros pintores. Entonces, bueno, pues, él decía, bueno, a ver si yo encuentro por aquí a algún vasco que sea así, arrogante y esbelto y un hombre fuerte y grande y que me pueda hacer de modelo para el Cano. Y entonces lo encontró. Y lo encontró en un amigo suyo que se llamaba Pío Gogorza Egaña. Este hombre, este tal Pío Gogorza, pues, era el inspector municipal veterinario de Zumaya. O sea, era, digamos, el veterinario público, ¿no? El funcionario que era veterinario en Zumaya. Zumaya, que vuelvo a repetir, es el pueblo donde vivía Ignacio Zuloaga. Bueno, pues, el tal Pío Gogorza era un hombre, sí, era arrogante, era esbelto, era también un hombre bohemio y era muy aficionado a la bebida. Bastante, además. Parece ser que el hombre le daba el pimple, pero a base de bien. Era buen trabajador, pero bueno, pues luego tenía una vida personal, digamos, muy desordenada. A pesar de ello, bueno, pues eran amigos, Zuloaga y Gogorza. Y el pintor, pues, le propuso hacer del Cano. Él dijo que muy bien. Y bueno, pues, se hicieron. Se hizo el retrato, un cuadro estupendo, que hoy en día está en el Palacio Provincial de Quipuzcoa. Y ahí quedó. Eso fue en 1921. La cuestión es que 27 años más tarde, en 1948, pues, España emitió un billete de cinco pesetas y consideró que iba a hacer este homenaje a Elcano y de manera indirecta este homenaje a Zuloaga. Entonces, utilizaron el retrato que Zuloaga hizo de Elcano. Y ahí lo pusieron, en el billete de cinco pesetas de 1948. Claro, lo gracioso de todo esto es que el rostro no es de Juan Sebastián Elcano, sino el rostro es de este Pío Gogorza Egaña. O sea, este veterinario municipal de Zumaya, que acabó estando en el billete de las cinco pesetas de 1948. Y diréis, pero bueno, estaría muy orgulloso este hombre. Bueno, pues no, no, porque desgraciadamente él había fallecido el día 9 de julio de 1937. Falleció por, bueno, pues, por cuestiones naturales. No era muy mayor, tenía 59 años, pero bueno, pues, si era una persona, digamos, con una vida desordenada, pues, claro, eso afecta mucho al cuerpo. Pero bueno, es muy gracioso el tema. O sea, se podría escribir un buen relato de cómo este veterinario municipal, este hombre bohemio, acabó en un billete español. Bien, el siguiente billete es la peseta de 1951. Es un billete también muy, muy conocido porque tuvo una tirada enorme, inmensa. Hice un podcast hace unos meses hablando de los diferentes billetes de peseta. Bueno, pues esta es la penúltima peseta. Y en ella aparece un retrato de Quijote. Este retrato es, pues, un dibujo hecho por el propio Ignacio Zuloaga. A ver, la historia de este, de este retrato del Quijote también tiene su miga. Y hay que irse hasta 1918 para entenderla. Y hay que hablar de otros dos personajes que no son Zuloaga. Hay que hablar de Vinareta Singer, que era la princesa Edmord de Polignac, nada menos. Y hay que hablar de Manuel de Falla, el músico. A ver, Vinareta Singer era una mujer mega millonaria. Era heredera de la empresa Singer, la de las máquinas de coser. Entonces, bueno, pues ella era, bueno, pues, eso, ultra millonaria. Tenía, tenía muchísimo dinero. Y entonces, le gustaba mucho el arte. De hecho, ella misma pintaba. Y lo que hacía era pagar a artistas de la época, artistas muy importantes, para que, bueno, pues, desarrollasen su arte, ¿no? Digamos, una mecenas artística del más alto nivel. Entre otros artistas a los que contactó fue a Manuel de Falla. Y a Manuel de Falla le propuso, pues, componer una ópera de cámara. Manuel de Falla aceptó el encargo y lo que hizo fue componer una ópera de cámara sobre el capítulo 26 de la segunda parte del Quijote. Este capítulo es el que habla sobre esta famosa escena, ¿no? En la que hay unos titiriteros. Está este el maestro Pedro, ¿no? Que era un titiritero. Y entonces hacía, bueno, pues, un teatro de títeres. Y don Quijote, pues, confundió la ficción con la realidad. Y entonces desenvainó su espada y empezó a pegar ahí machetazos y se cargó todo el teatro de títeres. Bueno, esa es, digamos, una escena muy conocida por todos. Bueno, pues aquí Manuel de Falla hizo una obra que se llamó El retablo del maese Pedro. que creo que también es muy conocida, pues, porque fue un gran éxito desde su momento. Se estrenó en 1923 y se estrenó en París. Y luego ya empezó a reproducirse en diferentes ciudades y se reproduce hasta el día presente. O sea, es una obra, pues, muy conocida porque es esta sopereta así bastante ligera, fácil de ver, fácil de escuchar. Y, bueno, pues, de la calidad de Manuel de Falla, nada menos, ¿no? Bueno, eso quedó ahí. Pero el tema es que en 1928 quisieron hacer otra representación, también en París, en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica. Bueno, pues Manuel de Falla estaba encargado de esta nueva representación y dijo, oye, pues, para la escenografía voy a contactar con mi amigo, porque eran muy amigos, Ignacio Zuluaga. Y le pidió a Ignacio Zuluaga, pues, que se encargase de la escenografía a la hora de hacer los títeres y demás, ¿no? Y Zuluaga aceptó el encargo y, bueno, pues, hizo, claro, pues, se encargó de esta escenografía y para ello hizo, pues, un montón de bocetos y demás. Lo típico que los artistas suelen hacer, ¿no? Pues, para cuando se encargan de una escenografía. Bueno, pues, estos bocetos luego quedaron en posesión de la familia. Y ahí estaba luego, en la Fundación Zuluaga, tienen hoy este boceto del Quijote, ¿no? Que es un retrato donde aparece, pues, el rostro del Quijote con la famosa vacía de Barbero. Y este retrato fue el que se plasmó en el billete de Peseta de 1951. De esta forma se hace un triple homenaje. Por un lado se está homenajeando a Cervantes, que era el autor del Quijote. Por otro lado, se está homenajeando a Zuluaga, que es el autor de este dibujo en concreto. Y de manera indirecta, pues, también se estaba homenajeando a Falla, que era el autor de esta ópera de cámara, del retablo del maese Pedro. Bueno, la relación entre Falla y Zuluaga y también entre Falla y el régimen de Franco, lo vamos a ver un poquito más tarde en un billete donde esto es todavía más explícito. Antes de ello, vamos a hablar del tercer billete en el que aparece obra de Zuluaga, que en este caso son las 500 pesetas de 1954. Y en este caso es un homenaje muchísimo más directo al propio Zuluaga. En el anverso del billete aparece directamente su autorretrato. Entonces ya no solamente se está homenajeando a su obra, sino también a su propia persona. Este es un autorretrato que el pintor hizo en el año 1942, o sea, tenía 72 años. Y es, que yo sepa, es el último de sus autorretratos. Hizo varios, ¿no? Y desde luego es el más conocido en buena medida porque está en el billete de 500 pesetas de 1954. Se llama autorretrato con fondo azul y, bueno, pues los críticos dicen que es un autorretrato magnífico. Bueno, yo ya a nivel técnico no soy quien para dar una opinión, ¿no? Bueno, en el retrato completo, digamos, porque lo que aparece en el billete es un detalle, la obra es más amplia. Bueno, pues aparece él con sus propios pinceles de pintor, aparece con un chaleco, con una camisa, con una chaqueta y también con una boina. Y aquí mira hacia el frente y, bueno, a mí la sensación que me da es de ser, pues, un pintor, diríamos hoy en día, campechano, ¿no? O sea, un pintor del pueblo, cercano, pero a la vez digno y con una mirada intensa, vamos a decirlo así. Hay que decir que este autorretrato, que como digo es muy conocido, también ha aparecido en los sellos. Apareció en un sello de dos pesetas del año 1971, mientras que la pieza original la tiene la Fundación Zuluaga. Pero es más, en el reverso del billete vuelve a aparecer una obra de Zuluaga. Aparece el paisaje claro de Toledo, que está pintado en 1932. A ver, Toledo no era una ciudad cualquiera para Zuluaga, porque de hecho es una ciudad que representó en muchas ocasiones, en total representó seis paisajes de Toledo, en diferentes momentos, entre 1924 y 1938. Según los críticos, porque esto a mí ya, digamos que me queda muy grande, pues esta obra, la que incluye el billete, el paisaje claro de Toledo, muestra muchísima claridad, muestra una ciudad serena y no es tan dramática como otros paisajes de Toledo que hizo el pintor. Bueno, como digo, esto es la opinión de los entendidos en arte, yo aquí solamente puedo reproducirla. Lo que sí que sé es que, bueno, pues se ve en un primer plano el famoso puente de San Martín, que seguro que todo el que conozca Toledo, pues conoce este puente. Y así que, bueno, pues aquí vemos cómo aparece en el anverso Zuluaga y en el reverso Toledo. También habrá quien diga que, oye, pues el pintor era vasco y si le queréis hacer un homenaje, lo suyo sería poner un paisaje vasco. Bueno, sí y no, porque Zuluaga, a pesar de ser vasco, era un profundísimo amante de Castilla. Y eso hay varios textos suyos que lo indican. Y además es algo compartido con otros, digamos, con otros autores de la generación del 98, que encontraban en Castilla, en esta Castilla vieja, rural, profunda, pues la esencia, digamos, de España, la esencia de lo que ellos entendían su, no sé si su nación o su nacionalidad, o como lo queramos decir. Así que, bueno, pues había un vínculo muy fuerte, digamos, entre Zuluaga y Castilla y concretamente con Toledo. Y también vamos a ver que no solo con Toledo. Y esto lo vamos a ver con el billete de las 100 pesetas de 1970, que es el último billete en el que aparece la obra de Zuluaga. Este billete es un homenaje muy claro y muy explícito a Manuel de Falla. En él aparece, en el anverso, un retrato de Manuel de Falla, y en el reverso aparece una imagen de la Alhambra de Granada. A ver, esta Alhambra de Granada, pues está también vinculada con Falla, porque a pesar de que Falla no nació en Granada, pues él vivió durante mucho tiempo, en esta bellísima ciudad. Entonces, bueno, de nuevo, se está representando al autor y a su entorno, digamos. Como dije antes, Manuel de Falla y Zuluaga tenían una gran amistad. De esta amistad, bueno, se ha escrito muchísimo. En España le han dedicado artículos de prensa, artículos académicos, ha aparecido en exposiciones, se han dado conferencias. O sea, es algo muy, muy conocido. Si buscáis un poco en Google vais a tener un montón de referencias sobre la relación entre Falla y Zuluaga. Aparecer, esta amistad, empezó ya por 1910, cuando se encontraron en París, y luego, pues, bueno, se desarrolló más o menos a lo largo de toda... del resto de su vida de ambos artistas, ¿no? La última vez que estos artistas se encontraron fue en 1932. Y esto se encontraron justamente en Zumaya, en la casa de Zuluaga. Hasta allí fue Falla porque, pues, la habían invitado a la inauguración de un museo, del Museo de San Telmo, en San Sebastián, que sigue estando activo, sigue estando abierto este museo. Y Falla fue, y, bueno, pues, luego ya pernoctó en Zumaya con su amigo. Estuvo ahí unos días, y dentro de estos días, pues, Zuluaga le hizo un retrato a Falla, que es un retrato muy, muy conocido. Y, bueno, pues, en este retrato a Falla se le muestra como una persona mayor, madura, donde ya la juventud se deja atrás. Casi, casi se diría que hasta parece enfermo. Pero, bueno, pues, ese fue el retrato que se utilizó para representar a Falla en este billete de 100 pesetas de 1970. Claro, de esta forma también se hacía un homenaje indirecto a Zuluaga y también, pues, a esta amistad, ¿no?, entre Falla y Zuluaga. El original de este cuadro está en, pues, en un pueblo de Segovia que se llama Pedraza. Y es que el castillo de Pedraza, pues, fue comprado por el mismísimo Zuluaga en el año 1925. Y ahí, pues, hay un museo dedicado a Ignacio Zuluaga, que, por cierto, yo os invito a todos a visitarlo porque es muy bonito el pueblo en sí, como el castillo, como las obras que están expuestas en el museo. O sea, es una visita muy interesante para quien pase por la provincia de Segovia. Así que, bueno, pues, de nuevo veis como Zuluaga estaba muy vinculado a Castilla, pues, hasta el punto de llegar a comprar un castillo, ¿no? Un castillo que, en su momento, pues, entiendo yo que estaría bastante en ruinas y que él, pues, haría un esfuerzo importante para restaurar, al menos, parte de este castillo. Bueno, como digo, pues, un gran vínculo emocional y personal que tenía Zuluaga con estos pueblos de Castilla. Por último, lo que quería comentar era un poco la relación entre Falla y el régimen de Franco. Y es que, como dije, Franco estaba... Bueno, el régimen franquista, mejor dicho, estaba ávido de poder plasmar a intelectuales que fuesen de su cuerda. Claro, Falla no era directamente un intelectual de la cuerda de Franco. De hecho, había muerto en el exilio, en el exilio argentino, ¿no? Falla, en su momento, cuando fue el golpe de estado, él lo vio con buenos ojos, porque dijo, bueno, esto ya proporcionará orden al país. Pero cuando vio cómo se desarrollaban las cosas, pues, ya empezó a no gustarle tanto y, de hecho, en 1939, pues, agarró un barco y partió hasta Argentina. Estando ya en Argentina, Franco le intentó traer de nuevo a España. De nuevo, necesitaban intelectuales de primer nivel con los cuales sustentar el régimen. Pero, pues, no... Falla no quiso. A pesar de que le prometieron una pensión y demás, Falla prefirió quedarse en Argentina y allí falleció. Entonces, ¿Manuel de Falla apoyó a Franco? Pues, hombre, yo diría que él apoyaba el orden. Y apoyaba el catolicismo. Pero yo creo que no apoyaba el régimen franquista. A pesar de ello, bueno, pues, la historia muchas veces se cuenta como se cuenta, ¿no? Y, claro, pues, como digo, el régimen de Franco necesitaba intelectuales. Y, entonces, bueno, pues, encontró en Falla a alguien a quien representar en sus billetes. Alguien que, por cierto, ya no se iba a quejar, porque ya llevaba bastante tiempo enterrado. Entonces, bueno, pues, eso también siempre es más fácil, ¿no? Cuando alguien ya no está, puedes decir que él dijo, puedes decir que él opinaba, porque sabes que no te va a llevar la contraria. Y, bueno, pues, está aquí el podcast que quería hacer sobre la obra de Ignacio Zuluaga en la notafilia española. Tengo que decir que fue mi visita al Castillo de Pedraza, a este museo de Ignacio Zuluaga, el que me inspiró este podcast y el artículo que le acompaña. Y vuelvo a insistir en que lo visitéis si tenéis ocasión. Y también vuelvo a insistir a que si os interesan los billetes españoles, pues, la subasta de Ibercoin del día 28 de mayo de 2024 es muy interesante, porque es muy amplia, tenéis de todo, y estoy seguro de que cualquier coleccionista de billete español va a encontrar piezas interesantísimas para adquirir y para incluir en su museo particular. Bueno, yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.